La institución educativa Andrés de los Reyes prepara grandes actividades, sobre todo culturales, y una de ellas es la que se desarrollará este jueves en el plantel. Estamos a puerta de llevar a cabo el proyecto, el primer concurso regional de comprensión lectora, denominado José María Arguedas. Como saben, toda la población, nuestra institución educativa está cumpliendo 50 años y no podemos dejar pasar por alto una actividad tan significativa de corte cultural. Y bueno, las actividades ya han empezado, pero este día jueves empezamos con lo que significa actividades netamente culturales, para lo cual vamos a desarrollar este concurso a nivel región. Colegios como los de Barranca, los de Cañete, Huacho, Guaura. Entre ellos tenemos el colegio Billinghurst, Chamar, Cristo Rey, Corazón de Jesús, y aparte de las instituciones locales. El concurso está formado por tres categorías. La primera categoría es la A, que lo integran los alumnos de primer y segundo año de secundaria, los cuales van a ser evaluados con el texto Agua, en su primera versión, solamente con los tres cuentos, Agua, Guarmacuyay y Los Escoleros. La categoría B está conformada por tercer y cuarto grado de secundaria. Ellos van a ser evaluados en la obra Los Ríos Profundos. Así mismo, la tercera categoría C, que es solamente quinto de secundaria, va a ser evaluada con el sexto. Las actividades culturales son las resaltantes en estas bodas de oro de la institución educativa Andrés de los Reyes, programando a su vez una Olimpiada de Matemática, participando en instituciones locales y regionales previa inscripción. Y así mismo también hay un proyecto por parte del área de matemática, que es la primera Olimpiada de Matemática, denominada Julio Maquinaga Cato, que será el miércoles 7 de diciembre. También esta es la sede, aquí se desarrollará. Y bueno, estamos a esperas también, tanto en el otro concurso, que las instituciones locales, como regionales, como hay un tiempo, todavía hay un tiempo mayor, se puedan inscribir, para que pues esta primera convocatoria, este primer concurso, tanto de matemáticas como de comunicación, sea pues un éxito y es un precedente a nivel local, ya que no tenemos conocimiento que se realicen mucho este tipo de eventos. Por lo mismo, por la magnitud que significa, por el costo, por la inversión, tanto en tiempo como también en dinero. ¿Qué están resaltando en estas bodas de oro, más que todas las actividades culturales y de aprendizaje para los alumnos? Así es, en el área de comunicación, que es mi área, estamos desarrollando lo que son las capacidades comunicativas, dentro de ello la comprensión lectora, ya que el examen va a cubrir lo que son los tres niveles de comprensión lectora, nivel literal, inferencial y crítico, donde queremos pues siempre resaltar y desarrollar las capacidades o habilidades comunicativas de nuestros estudiantes, así es.